Muy buena gente, bienvenido a un nuevo gameplay, la verdad bastante extraño este gameplay Puse un poco de música así de fondo, espero que la escuchen No la estoy editando ni nada, es como que tengo la música puesta en el celular De hecho me parece que ni siquiera la puse para que se repite, ay dios mío Ahí para, para, vamos ponerla para que se repita Vamos ponerla ahí, y creo que era... Vamos ponerla acá, acá, ahí está, listo, listo ¿Cómo vuelvo para atrás? ¿Cómo vuelvo para atrás? Vuelve para atrás, ahí está, listo, ahí, ¿todo bien? Sí, bien, estoy grabando desde el celular porque últimamente no tengo la PC para grabar Pero no quería dejar el canal sin gameplays, así que... Así que bueno, me descargué este juego de WolfingHop del CS y dije bueno, vamos a probar Este de hecho ya lo estuve jugando antes, está bastante entretenido Así que bueno, espero que los vea bien y de hecho seguramente están viendo el nombre de la aplicación Con la que estoy grabando, digamos que la truchada pase de largo A ver, vamos para acá Espero que estén escuchando la música porque no, no he visto si... O sea, probé grabar el juego y se vio bien todo pero no lo puse con música Porque el juego en sí no tiene sonido excepto un awesome que de repente sale o alguna boludez así Pero bueno, vamos a intentar pasar esta verga que es tan fácil, de hecho es el nivel más fácil O eso creo yo No Yo le pongo restart porque quiero mejorar mi tiempo que creo que era de 80 segundos, 60 segundos, no sé, no me acuerdo A ver, por eso le pongo restart, si no pondría directamente ir al checkpoint Vamos por acá, vamos, vamos Ay, se me trabó Uy, 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 no Sí, no Bueno, vamos por el checkpoint, listo, ya está Ahí está, vamos, vamos Vamos a terminar el mapa y vamos a continuar al siguiente De hecho vamos a ir al... No, mira Bueno, vamos, vamos a ir, vamos a ir para atrás Vamos a ir para atrás Tengo a 55 segundos En el otro tengo 169, en el otro 84 Y los que tienen 0 porque no los dejo Vamos a ir al normal Vamos a... al medium, perdón O vamos al pro, que está más acá abajo ¿Dónde está el pro este? Vamos al pro, vamos al primero, qué sé yo A ver qué sale, ¿no? A ver qué es Creo que juego unos pares de estos que eran los últimos Pero ponete, por Dios Ponete ¿Qué no se pone? ¿Por qué no se pone? Ahí está, listo A ver este Uy, bueno, ya empezamos mal Vamos a hacer un poquito de cosa acá, así Y ya, pará, pará Ya estamos empezando mal Siento que está como más pesado Bien, bien No, me pasé largo A ver Vamos para acá Espero que me estén escuchando bien el micrófono y todo Y ya me estoy... estoy haciendo cualquier hueá A ver, resta Bien Y me pasé de largo otra vez A ver, no lo puedo hacer así directo A ver, pará Me caigo, ahí está Ahí está, ahí está, ahí está Ya empezamos No, mierda Es que no lo puedo agarrar al principio bien Ahí está, ahí está Ahora sí, ahora sí Bien Ahí tengo un checkpoint Muy bien Muy bien No, me pasé Vamos al checkpoint Dios Esto es lo que odio El principio Vamos Dios Ahí El principio que es lo que cuesta como entrar, ¿no? Pero una vez que entraste ya ¿Ves? Una vez que entraste ya se hace bastante más sencillo Una vez que ya agarraste velocidad ¡Ah! Me pasé largo Mierda Está ahí, poco espacio en el que caerse Por suerte Y me caí Poco espacio para el que caerse Y me caigo ¿Viste? Dios mío ¿Qué truchada que estoy haciendo? Por Dios Bueno, pero quería hacer un gameplay para el canal ¿No? Hace rato que no hacía un gameplay Estaba haciendo puros directos con mi pantera Y directos de preguntas y weas ¡Ah! ¿Por qué no la llevo a agarrar bien? Ahí, ahí, ahí Ahí Y me caí entre los espacios ¡Ay! Mi gata ahora mismo me está lamiendo la espalda ¡Dios! ¡Basta vos! Ahí está Bien, bien ¡Ay! Se me traba Ahí está Cada vez que empieza de vuelta la música se me traba Bien, 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 bien Checkpoint ¿Ahí ves ese sonido? ¡Puta! ¿Escucharon ese sonido? Espero que sí De hecho Porque no sé si Si la aplicación esta me está grabando el sonido del celular Lo que sí sé que graba es mi voz de mi micrófono Pero no sé si graba ¡Nierda! No sé si graba El sonido del celular Como tal ¡Dios! A ver Vamos para acá ¡No! ¡Nierda! Ahí está Ahí está Checkpoint Ahí Ahí Y ahí Y ahí Y me pasé largo Es que es difícil Porque si vas rápido Te pasas de largo Como ahí Y si te quedas corto Te quedas corto Y no puedes calcular el salto Bueno De hecho sí Pero Entienden lo que quiero decir Ahí está Bien O no entienden lo que quiero decir Espero que sí ¡Uy! No, 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 no No, no, no No, no, no Uf Uf, uf, uf Vamos, vamos Que tenemos que completar el mapa Vamos, vamos No sé ni dónde estoy No Esto es ¿Y cómo voy a hacer? ¿Qué hay una caseta en esto? Si No es Mirá, me quedo quieto No aprieto nada Es automático Es autobunny No es que salta solo ¿Cómo yo voy a A pasar un caseta Si tengo autobunny Todo el rato? ¡Uf, uf, uf! Bueno, sí Debo suponer nada Este mapa no No se puede Este mapa no Vamos, vamos para otro A ver Vamos a otro mapa No sé Es tan fácil acá Pero Vamos, vamos Este que me acuerdo Que era muy sencillo Vamos Para completar un mapa Así me derrapó Este Este era bastante fácil Creo, ¿no? Sí, sí Creo que era bastante fácil Excepto el final Era lo único en complicado Ponete Por Dios Ahí está Este era fácil Porque Los bloques son Bastante Grandes Me caí Digo que es fácil Y me caigo Cosas que pasan En el multidiverso ¿No? No, no, no Ahí la cagué La manqué La manqué Ahí 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 Y ahí 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 No No Vamos a poner el restar Vamos a poner el restar Tengo que mejorar mi tiempo Porque creo que eran de 84 segundos Puede ser Pero lo complicado No es esto Lo que están viendo ahora Lo complicado es el final Tenés que engancharlo justo Es jodido Ustedes lo van a ver ahora No me pase largo Ay, qué verga Dale Aparece Ahí Vamos a hacer así 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 A ustedes seguramente se les está viendo trabado Espero que me disculpen La verdad Pero es que No puedo Últimamente grabar con mi PC Ahí vamos Ya cuando agarras velocidad Es la aposta Dios No me he olvidado de eso Bien, bien, bien Bien, bien Bien, termina Ah, este no era el El Ah, 43 segundos ¿Cuál era el que era el final jodido? 43 segundos Bueno, me mejoré Este puede ser A ver Speedblocks Ahí lo puse de vuelta Esperá Había uno que tenía el final bastante jodido Puede ser este A ver Vamos a hacerlo A ver Ahí 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 Me caí Vamos a poner el restar Para ya agarrar Desde el principio Velocidad Ay, ay Que lag, que lag Como se me traba Dios Dios Estoy grabando Y a la vez estoy Estoy Escuchando música Y jugando Todo en el celular Y mi celular Es un Samsung A5 Digamos que no No es el mejorcito De todos De hecho Ni siquiera planeaba hacer Un gameplay tan largo Era más para Para pelotudear Pero ya me lo estoy Pero ya me lo estoy tomando Bastante serio Como un Gameplay Normal ¿No? No les da la impresión Que me lo estoy tomando Como un gameplay Normal Seguramente se va a ver Con una calidad Calidad del culo Pero Pero la verdad Poco me interesa Solo quería dejar Un gameplay En el canal Que hace rato Que no hago un gameplay Vamos para atrás Este mapa Vamos para atrás No es que no me lo pueda hacer Sino que no me gusta Que se yo Vamos a A este Que se yo Este Que es esto Tengo el presentimiento De que cuando llegue Rápido Me voy a caer Apenas veo los bloques Ah, no que hay Ahí, ahí Vamos a ver Last checkpoint Last checkpoint No Me caigo Me quedo sin fuerza Me quedo sin potencia Me quedo sin gasolina Vamos a hacer este mapa Y listo gente Vamos a hacerlo cortito El gameplay Porque Mi celular Digamos que no está Para tener un video De 7 GB Viste No Puta Puta Verga Ahí 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 Y ahí empezamos a hacer Un mini Un mini Vamos a ir más rapidito Nos saltamos este Nos saltamos este Bien 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 Ahí ya estamos yendo más rápido Y terminamos 52 segundos Vamos a hacer un último mapa Un último 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 Ay no 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 Chao Volvé Ahí Un último mapa Este Que se yo Que es tan fácil Estos no lo he jugado Antes Estos no lo he jugado antes Gente Están en 0 segundos No lo he tocado Me caí Que pelotudo Que sois Que caída más tarada Ay De hecho No vamos Ahí Ahí está No Lo empezamos de vuelta Al principio No sé por qué había puesto Las checkpoints Ahí Ahí Puta Mierda Aparece Ahí está Dios Ahí Ahí Y chocate con eso ¿Por qué si me choco con eso? No tengo No tengo para hacer control No tengo para agachar Mi querido Ay Dios mío Vamos para atrás Este mapa No me convence Vamos Que se yo Vamos a A este A este Que se yo No sé El primero que vi Este A ver Si me lo logro pasar de una joya Mentira Apenas lo digo Apenas me caigo Y ya me caí de vuelta Ahí 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 Y ahí Y ahí Y ahí Bien 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 Me caigo Dios De vuelta No A ver Vamos a hacer esto así Y ahí Ahí está mejor No Ahí no está mejor Tampoco está mejor Es que Se me hace complicado Controlar El auto uni De hecho Primero que no estoy acostumbrado Porque no me gusta Y segundo que es un celular Es un celular A ver Vamos para atrás Vamos a hacer De vuelta No Esto no Vamos a hacer de vuelta El primer mapa Ahora sí El último Es que quiero completármelo Así todo una Este mapa Porque no me lo he Es el mapa más fácil Creo yo Sí De hecho Es el primero que está Y es el que es tan fácil Y Es el mapa que me quiero completar De una Sin caerme Y hasta ahora no lo he hecho Voy a intentar Mierda Restat De vuelta Vamos a intentar dos veces más Y ahora sí Se termina el gameplay Porque ya No quiero que mi celular Haya un video De tres gigas ¿Viste? A ver A ver Vamos ahí Vamos 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 ¿Qué se puede? Vamos ¿Qué se puede? ¡Sí! Me caigo No me caigo No, no No me caigo No La última La última Ahora sí El último intento Y despido El gameplay Último El último El último Ahí 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 Que entiendan Gente que no se necesita Una recomputadora Y yo ¡No! El último Que no se necesita Una recomputadora Y un reprograma Y una edición Para hacer un gameplay Y atraerla a la gente No se necesita tanto De hecho Me descargué La primera La primera aplicación Que me recomendó Una amiga Para grabar el celular Y dije Bueno Vamos a hacer esto Y ahora sí La última La última Lo prometo La última El último intento El último intento Y ya despido De hecho No sé ni qué acabé de decir Bueno Listo Ahora sí Vamos a volver para atrás Para atrás Para atrás Y acá está Bueno gente Ahora sí Los voy a dejar Espero que les haya gustado El mini gameplay Y este feo ¡Ah! 12 minutos Estoy grabando nomás Bueno No importa Sí De hecho Lo quería hacer cortito Y menos mal Que fue cortito Ahora sí Voy a despedir Nos vemos gente Un gusto La verdad Dejen sus comentarios Acá abajo No sé si voy Voy a tener que subir El video Desde la aplicación De YouTube Que tengo en el celular Y bueno Qué sé yo Capaz que en algún futuro Viste Se viene un nuevo gameplay Así en el celular Qué sé yo Pero bueno Voy a hacer lo posible Todo lo posible Para poder Grabar con mi PC Porque últimamente No la estoy Podiendo utilizar Pero no No es que No es cosa mía Sino que Con la que yo subo Mis gameplays Bueno les explico Básicamente Puedo grabar Y puedo jugar En mi otra compu ¿No? Pero no Esa compu no la uso Para subir videos Porque esa compu No la tengo yo Todo el tiempo La utiliza mi madre Para trabajar también Entonces yo no la uso Todo el tiempo Yo juego Grabo Después se la dejo A mi hija Para que la ore Pero yo tengo otra compu Que es la netbook Del gobierno Que no lo uso Para nada Simplemente Para entrar en Facebook Y mira yo obtuve La rola Y esa PC Tengo roto Tanto la batería Como el cargador Por lo tanto No me enciende Ya que no tiene batería Y el cargador No lo puedo utilizar Porque está roto Esta La netbook Del gobierno Es la que utilizo Para subir videos ¿Entienden? Y de hecho Tengo varios videos Dentro para subir A YouTube Por lo tanto No he podido subir videos No he podido subir Los gameplays Que ya tengo grabados Que ya tengo editados No los he podido subir Porque bueno Porque ya lo acabé de explicar Grabar y jugar Puedo Pero no puedo Subir videos De hecho este Es el primer video Que voy a poder subir Con el celular Porque lo tengo en el celular Ya que estoy grabando En el celular Y toda la cosa Bueno gente Nos vimos Ahora sí Adiós Chau 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 Nos vimos en En Otro video Que se yo Adiós